Seguimos aquí por un momento, estamos minutos antes de un concierto que va a dar mucho de que hablan y que ya la gente está hablando y es el concierto que va a efectuar. Este es el artículo que tenemos que tener en el que estábamos mucho de que hablan en nuestro país y en Milton La Moda. Buenas noches, Milton. Buenas noches, ¿cómo te sientes? Yo bien, yo sé que tú estás, yo quiero saber cómo te sientes tú, con las expectativas. Tú sabes que ha intentado mucho de concierto que se va a hacer para hablar en Castillo, en la rancha municipal. Ya hay mucha gente y yo quiero saber cómo te sientes tú en unos minutos antes. Bueno, me siento bien y contentísimo de poder prestar mi música al pueblo de Castillo, a mi pueblo. Tú sabes que el rebador que inicia y que estuve ahí hace un momentito y ya está llena. La cancha está llena, así que los pueblos te están apoyando y no solo Castillo, sino todos los pueblos calidarios a Castillo están presentes para ver en la ronda. Así que yo quiero que tú me digas tan bonito. ¿Cómo te sientes tú cada vez que vamos a un concierto? Los pueblos, ¿qué te gusta hacer? ¿Te puedes brindar? ¿Tomas algo? ¿Qué haces? Bueno, me gusta relajarnos y ya unos minutos antes de subir a la tarima, me gusta hacer una oración, poner todo en la mano de Dios para que no salga bien. Ok. Entonces, ¿tú vas acá a ver cuántos temas de esta noche? Bueno, tenemos aproximadamente 10 temas que vamos a hacer. Vamos a actuar con el gusto. Tenemos muchas sorpresas, muchas diferentes. ¿Oh, sí? ¿No se puede decir algo de la otra empresa? ¿Qué te puede reír? ¿Alguna de Dios? Bueno, tenemos una orejita. Casi todas las personas que han hecho fitos conmigo se van a decir de esta noche haciendo los temas que han grabado con la almohada. Ok. O sea, que van a ver otras artitas invitados. ¿Y qué más animan las fientes? En la animación tenemos tres personas que son muy buena animación. Mucha gente viaja en Castillo. Se llama Lampi. También tenemos el ruido. Y ahí el polaco. Ok. Bueno, mi deseo muchísimo, muchísimo. Y se dice que te va a ir bien. Así que estuvimos en la casa de Linton La Moda minutos antes de su concierto. Así que muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti por estar conmigo. Gracias a todos los patrocinadores que han hecho posible este evento. A todas las personas que han apoyado en toda la página de internet. Los muchachos de Polarraya.com, Seria 59, Simbulto.com, Villamita Olaje, Elvito.net, Conranqueo 56. Bueno, todas las páginas para que no se me quedara ocupar a los soccer music. Yo sé que se va a chequear de España, que está allá. Y de verdad que es un placer para mí, servirle a mi pueblo. Y esta noche espero verlo a todos. Tú sabes, allá en la cancha que se le cita que nosotros vamos a dar lo mejor de la moda. No, ya, ya vamos a decirte porque ya está lleno. Así que muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros aquí. Te daré con gente a los míos en carrera. Bueno, que pases buenas aquí. Ya tú sabes, nos vamos a estar noche en la cancha municipal. Ya lo sabes. ¡Wow! ¡Qué coro! ¡Estamos encendidos! ¡Toma lo tuyo! ¡Dame lo mío! ¡Rudy! ¡Da Vinci! ¡Ya!